La Navidad está a la vuelta de la esquina y los personajes de televisión ya respiran el amor y paz en sus respectivos programas, pero hay una artista que podría vivir en la calle de la amargura. Nos referimos con esto a Ingrid Coronado, quien salió del programa Venga la Alegría. El tema sobre la retirada de Ingrid Coronado de la emisión matutina Venga la Alegría dejó con la boca abierta a los famosos y fieles seguidores, quienes esperaban ver por muchos años más a la estrella en TV Azteca. En un relato presentado al conductor Javier Poza, Ingrid Coronado supuestamente dijo que su contrato había finalizado con la firma TV Azteca, sin embargo, dicha situación no frenó las hipótesis sobre la pelea con sus compañeros de emisión, cosa que la ex conductora desmintió al instante. Además, en el programa Ventaneando se mencionó que Ingrid Coronado decidió darse un momento de relajación para estar en paz con ella misma y con su familia, así como dedicarse a nuevos proyectos como empresaria en el rubro de las frutas y verduras, como bromeó en algún momento en Instagram. Ingrid Coronado también explicó que regresará a TV Azteca para formar parte de una nueva iniciativa el próximo año, sin embargo, aún existen dudas entre los televidentes debido a una acción que realizaron en la empresa de la Jusco. El escándalo tomó forma cuando la periodista Flor Rubio afirmó que los ejecutivos de TV Azteca decidieron borrar del mapa a Ingrid Coronado, quien esta vez no salió en los comerciales navideños, lo que generó gran sospecha y la tristeza de los fans. Lo inédito del asunto es que personalidades como Zague, Penélope Menchaca, Adal Ramones, Pati Chapoy y Luis García si estuvieron en los promos pero no hubo señales de Ingrid Coronado por ningún lado. Al final, quien tiene la última palabra es Ingrid Coronado, por lo que más adelante la buscarán los medios de comunicación para conocer sus impresiones. Fotografía, YouTube con información de Ventaneando, Flor Rubio y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, YouTube con información. Comentarios Powered by Facebook Comments.